¡Gracias por ver el video! Pues para elegir, cada una tiene que proponer un look. Se lo enviaremos a Lily Joy y por la tarde nos comunicará su decisión. Ser auténtica es la moda, peinar nos apasiona. Una VIP, todo lo puedo vender. Una VIP es lo que quiero ser. No te rindas jamás, ten confianza y brillará. ¡Suevo pelazo, estilazo! ¡La VIP! No me expulse de la academia. Siga intentándolo. Bueno, hay cosas que se pueden mejorar. Pero para eso estamos aquí, ¿no, Mia? Muy bien, Hayley. Una propuesta muy original. Siga trabajando así. Impresionante, Lexi. Adelante. Hágale a Lexi el peinado que ha trabajado en su dibujo. ¡Taliente está ahí! ¡Hala! Fabia, reúnase conmigo en la cafetería. Me gustaría hablar con usted a solas, ¿de acuerdo? Fabia, ya sabes cómo es Beckett. Chicas, creo que va a expulsarme. ¿Qué? No, seguro que no es eso. Es injusto. Me he esforzado un montón. Beckett me tiene manía. ¿Sabes qué me va súper bien cuando estoy enfadada? Escribir lo que siento en un papel. Soltar la rabia y luego romper el papel y tirarlo. Así me libero del enfado. Beckett no valora a sus alumnas. La academia estaría mejor sin ella. Muy bien, Hayley. ¿Qué está haciendo Fabia? Nada. Tampoco me gustaba cómo me estaba saliendo el dibujo, así que creo que voy a... ¡Fabia! La clase no ha terminado. Ahora tiene que practicar extensiones. ¡Pero! Sí, sí, Lily y Joy. Están trabajando muy duro. ¿Vale? No, no te preocupes. Ah, estarás encantada. Sí. Hablamos más tarde. Hola, Fabia. Un segundo. Hola, señorita Beckett. Ya sé por qué me ha citado. Ah, ¿sí? Si me va a expulsar, dígalo sin rodeos. ¡No! Oh, quizá he sido demasiado dura, Fabia. Pero si soy tan exigente, es porque sé que conseguirá todo lo que se proponga. Fabio me ha contado lo duro que ha trabajado usted para estar aquí. Si sigues dejando que el miedo te paralice, acabarás perdiendo tu pasión más grande. Es una lástima, porque si patinares tu sueño, no deberías dejar de hacerlo. ¡El rulo ha funcionado! En el rulo no te ha dado suerte. Has sido tú. Lo has hecho súper bien porque has confiado en ti misma. En realidad, en tu peinado no llevabas ningún rulo de la suerte. Nunca te ha hecho falta. ¿Cómo? Hice que confiaras un poquito en ti. Se me acaba de ocurrir una cosa. Con todo lo que tú sabes, ¿por qué no ayudas a todas las demás a mejorar sus pasos o inspirándolas? Por ejemplo, has demostrado que en eso eres muy buena. Tío, eres el mejor. Yo no sería nada sin ti y sin nuestras vipers. Un look tan bonito como tu corazón. Llegará muy lejos si sigue así. Oye, ¿qué tal con Beckett? ¿Qué te ha dicho? Ah, no era nada. La verdad es que ha sido muy maja. Entonces, ¿por qué estás tan nerviosa? La nota, Shara la ha cogido y si la encuentra, Beckett, estoy acabada. ¿Cómo? Hice eso que me dijiste de soltar la rabia apuntándolo todo en un papel y... Me olvidé de tirarlo. Vamos, chicas. Todo listo para la videollamada. A ver quién peina finalmente a Lily Joy. Buenas tardes, Lily Joy. Es un placer tenerte con nosotras. El placer es mío. Qué suerte contar con unas peluqueras tan talentosas. Ya has escogido. ¿Verdad? Así es. He decidido que... Ahora no. ¿Qué llevas ahí? Un momento, Lily Joy. Disculpa. Oh, no. ¡No! ¿Qué pasa, Fabia? ¿Qué pone esa nota? Déjeme verla. ¿Ocurre algo? No, no, nada. Perdone, señorita Beckett. Es que... Es una carta que he escrito para mis amigas. Qué bonito gesto, Fabia. Pero ahora no es el mejor momento para... ¡Ay, me encanta! Sí, sí, que lo lea Beckett. Sí, claro. La leo ahora mismo. Allá voy. Es muy difícil ser peluquera. Ser la mejor del mundo. Pero gracias a mis amigas, cada día es un sueño para mí. ¡Oh, Fabia, eso es! ¡Maravilloso! Haz que desaparezca. Bien, después de este bonito momento, Lily Joy, ¿qué has decidido? Mi canción va sobre la amistad, así que quiero que me peinéis todas para el videoclip. ¡Suscríbete al canal!